Nuestro ruego es relativo a lo que está pasando, a esos huesos que se han encontrado en el parque que era el antiguo parque cementerio San Miguel. Entendemos que es una situación que, cuando se encuentran huesos humanos, exceden incluso a las competencias del ayuntamiento, porque entiendo que tienen que ir ya por vías judiciales, etcétera, etcétera, pero lo que hace a la competencia del ayuntamiento, y hasta que esa situación se aclare y ver qué medidas se van a tomar, pues sí rogamos que desde el ayuntamiento haya total colaboración, incluso si tiene que cerrarse ese parque hasta que se aclare de dónde vienen esos huesos y hasta que se haga la limpieza que requiere o las actuaciones que requieren, pues si hace falta un cierre, pues que se cierre y que no tengan los niños y las niñas que encontrarse situaciones tan desagradables como con huesos humanos en un parque infantil. Tengo la preocupación, porque es normal y es compartida, y bueno, un poco lo que se está haciendo, ¿no? Parece ser, esto nunca se sabe, pero parece ser que a raíz de que la ley del parque jardín es plantar una serie de árboles, desde Palmera especialmente, bueno, al excavar, parece ser, se removió la tierra, se plantaron los árboles, bueno, y se removió la tierra y parece ser que aparecieron una serie de huesos. La Policía Nacional se llevó los huesos para llevarlos, creo que el Instituto Anatómico Forense, nosotros hemos hablado con la…, especialmente, bueno, nos han mandado una carta al comisario provincial, bueno, para que nos informe, al menos, de los resultados de ese estudio, bueno, por tener más información. Y lo que sí hemos hecho, especialmente con Parque y Jardines, hemos creado como un protocolo para que, en el caso de que esto vuelva a suceder, no ha sucedido nunca, ¿eh? Ojo, siempre hay que decirlo, que en todos los años de vida de este parque nunca se han…, o no tenemos constancia de que se hayan encontrado huesos. Bueno, pues en ese caso, como el cementerio de San Miguel, está anexo y hay personal allí en el propio cementerio, bueno, pues que tiene un nombre más técnico, bueno, para en ese caso que sean los trabajadores de San Miguel los que recojan los huesos, los depositen y después, bueno, el trámite ya sea bien Policía Nacional, pero que haya una coordinación en el caso de que haya una plantación entre Parque y Jardines y Parce-Masa vía cementerio San Miguel. Y cuando tengamos los resultados de la policía, bueno, pues ya ante todo veremos a ver qué podemos hacer, porque, bueno, hay que entender también que es una situación difícil, anómala, ¿no?, de que se han encontrado los restos sin saber de dónde vienen, sin saber si hay más, aquello es muy grande, en fin, una situación difícil hasta que al menos podamos saber, bueno, la información que nos pueden dar, que son los años que tengan esos huesos, para tener a lo mejor algún tipo de idea, decir algo. Muchas gracias.